... Amelia Balcarcel y Victoria Camps, dos filósofas de parecida trayectoria, dos amigas frente a frente, para hablar sobre la situación de la mujer en la sociedad actual, en la que ambas coinciden al decir que hay una misoginia latente que todavía hay que combatir, y mientras haya problemas graves que afecten a la mujer, seguirá teniendo sentido el feminismo. Yendo a la pregunta, ¿por qué hace falta seguir hablando de feminismo? Porque no está todo conseguido, es decir, mientras haya problemas y problemas que son graves, y ahora más con la crisis económica, el feminismo sigue teniendo sentido. Y yo he dicho muchas veces que el feminismo debería ser un instrumento, deberíamos verlo como un instrumento, no como un fin en sí mismo, sino como algo que tendrá que desaparecer y será bueno que desaparezca cuando la igualdad entre los sexos sea una realidad. Mientras eso no sea así, en alguna parte del mundo el feminismo seguirá siendo necesario. Igualdad y libertad son dos cosas que solo se dejan separar analíticamente. Esto es que, dices, bueno, desde el punto de vista de la igualdad o desde el punto de vista de la libertad, realmente cuando en ciudadanía se es igual, alguien es igual a otro, es porque dispone de las mismas libertades que tenga otro. Y las mujeres, ni siquiera en las democracias fuertes, disponen de las mismas libertades que tienen los varones. Sean estas las que fueran, ellas siempre tendrán un poco menos de todo, porque vienen de una situación donde puede que el abismo fuera todavía mayor. En el mundo occidental hay tres barreras por superar. La violencia de género, el techo de cristal y la carga biológica de la maternidad. Tres cuestiones aún no resueltas. El primer problema, el de la violencia, se hizo una ley, una ley que no sirvió prácticamente para nada. El problema del techo de cristal, yo creo que el techo de cristal empieza a tener algunas grietas, pero no se ha roto todavía. Es verdad que la mujer está más visible en algunos lugares. No hay más que ver el cónclave para ver que ahí no, en el cónclave no había rastro de mujeres. Entonces, el techo de cristal todavía hay que avanzar bastante y la paridad ha conseguido alguna cosa, pero todavía tampoco está del todo resuelto. Y el tema de la conciliación empezamos a abordarlo precisamente cuando estalló la crisis. Y es verdad que la crisis se está cebando más sobre las mujeres porque parten de una situación de desigualdad. ¿Cuántas cosas han empezado a ser no significativas desde que tenemos esta crisis? Muchísimas. Se caen de la agenda. ¿Qué pasa con las libertades de las mujeres? Que corren el severo peligro de caerse de la agenda. Ya no te digo dónde están peor de lo que podemos imaginar, sino caerse de la agenda en nuestro mundo, que es un mundo autoconsciente, abierto, libre, aquí incluso. En tiempo de crisis siempre son los más débiles, los más perjudicados, y la mujer está en ese grupo, no por falta de preparación o de capacidad de trabajo, dice Amelia Valcarcel, sino porque parte de una situación más frágil. Se corre el riesgo de perder lo conseguido en un largo y lento camino. Sí ha habido un gran cambio en los modales. Y yo creo que habrá todavía mucho más cambio en los modales. Que realmente el mundo en que amanecimos y el mundo en que vivimos, en el nivel en que ese mundo es más habitable, no tiene apenas color. Nuestro mundo es mucho más habitable y está mucho más repartido. De tal manera que también tenemos que afinar mucho más dónde está todavía la herida abierta de eso, que vamos a llamarlo desigualdad. Han cambiado las leyes, pero el cambio social es mucho más complejo. Yo me pregunto también muchas veces si las mismas mujeres no tenemos un imaginario en el cual cuando tenemos para escoger hombres o mujeres no vamos también directamente en primer lugar al hombre y no a la mujer. Esa discriminación positiva, las mismas mujeres la realizamos, porque claro, no todo se cambia con leyes. Se cambian las costumbres, las normas que rigen la sociedad, son normas que no están escritas, son normas que están impresas en las costumbres, en las maneras de ser, en los modelos de vida, en los estilos de vida, y eso cuesta mucho más cambiarlo que las leyes. ¡Gracias!